¿Alguna vez has dejado una tarea sin terminar? ¿Qué sistema de organización utilizas para tu casa o para tu empresa? ¿Los sistemas de organización pueden ser aplicados con éxito a nuestro hogar? Pues yo me he dado la tarea de investigar para ti y he comprobado que son bastante efectivos Y hoy, hoy en especial te comparto uno muy especial Mi nombre es Blanca Mercado y es un placer estar de nuevo contigo El sistema que hoy te comparto se llama Kanban y es un sistema de organización japonés ¿Qué significa? Letrero Pero a mí me dejó realmente impresionada Y me parece súper aplicable a todas las personas que dejan tareas inconclusas ¿Te suena eso? Bueno, aquellas que se quejan Que dicen cosas como hago mucho y no termino nada Está basado en dos aspectos que son primordiales Número uno, actividades que se repiten cada semana Y dos, la necesidad de priorizar de forma automática Esto quiere decir elegir por qué actividad empiezas Este sistema nos ayuda sobre todo a ganar tiempo Y ese tiempo es el adecuado para hacer lo que tanto amas Me gustó porque en el mundo empresarial es empleado con muchísimo éxito ¿Pero qué hay que hacer? Para empezar, solo tienes que hacer una lista de las tareas de tu casa Si lo vas a utilizar para organizar tu hogar Si vas a utilizarlo para organizar tu vida Pues haz una lista de las tareas que tienes que hacer durante una semana Vamos, hazla ahora mismo Pon todas las actividades que tienes pendientes por hacer durante una semana No importa en el día que estés iniciando Tú anótalas Te doy un ejemplo Solo es un ejemplo Ventilar Hacer las camas Recoger objetos de casa y darle su lugar Limpiar los baños Recoger la cocina Cocinar Quitar el polvo Limpiar el suelo Hacer las compras Cambio de ropa de cama Cambio de toallas Planchar Limpiar los sofás Limpiar los armarios Limpiar las ventanas Limpiar el balcón Limpiar los aparatos electrónicos Sacudir a bancos Elaborar menús y comida de la semana Lavar la ropa Limpiar encimeras Tirar la basura Limpiar las puertas Ventiladores Limpiar la entrada Hacer ejercicio Ducharme Arreglarme Leer Estudiar Trabajar Toda la lista de actividades Todas las actividades en tu lista Que son importantes que realices Deben estar plasmadas por escrito El siguiente paso Es organizarte ¿Sabes? Las casas limpias Están programando su limpieza Por medio de un calendario Ese es el secreto Así que dejar la limpieza Al azar Solamente te hace perder el tiempo ¿Qué necesitamos? Sencillo Una lista de actividades Que vas a llevar a cabo Durante una semana Las que tú quieras Las que tú tengas Necesidad de plasmar Segundo Tener posting O papelitos de colores En las que vas a ir anotando Todas las actividades Y un tablero Sencillo Escribe cada tarea En un posting de color El que tú quieras Y la vas a pegar En tu tablero Los colores Pueden definir El grado de importancia De la tarea Que vas a realizar Para mí esto Es bastante creativo Y me resulta perfecto Si tú eres de esas personas Que empiezan las tareas Sin terminar la anterior Créeme que este sistema Te servirá Y te vendrá De manera genial Tanto como a mí La verdad Me cambió la vida Pues con este sistema Solo puedes pasar A una nueva actividad O a una nueva tarea Cuando la tarea Que has elegido Se encuentre Completamente Terminada ¿Te das cuenta? Es como Una reacción en cadena Estás Inspirándote Y todo esto Es una metodología De trabajo Que lleva a cabo Una compañía Llamada Toyota Y se trata De algo Muy sencillo Priorizar Lo que para ti Es importante Y dejar Sin que te estorbe A un lado Lo que puedes esperar Pero no puedes Pasar a otra actividad Sin haber concluido Sin interrupciones La tarea Con la que has comenzado Cuando quieres hacer Muchas cosas Muchas cosas Seamos sinceros No nos centramos En algo Y nos perdemos Sin que logremos Nada Jamás Este es un método Que está Muy de moda Y tiene cuatro pilares Número uno Se logra Observando La pizarra Que tiene cuatro columnas Lista de pendientes Tareas escogidas En un posting Cuando inicias la tarea Cambias el posting De un bloque Al otro Y solo cuando Terminas la tarea Solo así Puedes ir A otra actividad Dos Respeta los tiempos Por favor Y limítate al trabajo Céntrate en la tarea Hasta el final Tres Nada es reemplazable Lo que elegiste Hay que terminarlo Cuatro Desarrolla tu liderazgo Cumpliendo con éxito Tus objetivos Este sistema Te asegura Que vas a conseguir Tus metas Te ayuda a gestionar Prioridades Y mejora el tiempo Todo esto Gracias A una visualización Del trabajo Que estás haciendo Por Fasis Quiero compartirte También Cinco principios Básicos De este sistema Número uno Empieza Ahora mismo Número dos Da pequeños pasos Número tres Respeta el proceso Hasta que éste termine Número cuatro Elimina todas las interrupciones Y número cinco Visualiza tus actividades realizadas ¿Cómo lo hice yo? Fácil Escribí mi lista de tareas En una hoja Que pegué En la primera columna Del tablón Es la lista de actividades De una semana Y pude empezar En el día Que yo quise Dos Preparé los postings De las actividades Que elegí a desarrollar Durante un día Solamente Los del día Tres Utilicé el postings Y lo fui cambiando Para poder cubrir Hasta lograr Terminar la actividad Y cuatro Cada día Repetí el proceso Priorizando las actividades Hasta terminar Todas las actividades De mi lista Al final Revisé el tablón Y vi mis avances Es muy importante Definir las prioridades De tu día Dicen los expertos Que si la prioridad Está clara La haremos Pon en un sitio Importante Tu tablón Por favor Y sé muy responsable Aprende a organizar Ten fuerza de voluntad Existen muchas formas De organizar tu vida Pero si tú quieres Que siga con esta saga Por favor Házmelo saber Cada uno Debe encontrar Su propio sistema Recuerda Si quieres Que siga con esta saga Regálame un me gusta Y pon en los comentarios Un sí Y es la señal De que debe continuar Recuerda Tú decides tu vida Si no deseas Que otros decidan por ti Cuatro columnas Lista de actividades Por hacer Haciendo Y terminado Si eres capaz De detectar Todo lo que hay que hacer Comprobarás Que no es más organizado El que más tareas Comienza Sino el que más tareas Termina Al terminar Cada tarea Debes preguntarte Lo siguiente Todo fluye Y con eso Estarás conectando Con tu ser interno Y podrás saber Si te encuentras En armonía Adiós estrés Mi nombre es Blanca Mercado Espero que este material Te sea de utilidad Compártelo Y gracias Por ser parte de mi vida Hasta pronto 100% le he dado Más a mi vida Personal Y de ese momento Creo que toqué Fondo de decir Cuando vives mucho Para complacer Una idea de ti Eres muy infeliz ¿Me entiendes? Como más vale Realmente Disfrutar El momento Aunque suene muy cursi Y conectar contigo Y con lo que te hace feliz Porque Yo decía Es que si una columna En el periódico O sea estoy escribiendo Pero estoy haciendo radio Pero estoy haciendo matino Y llego a Darle de comer a mi perro Y dormir O sea Como que Es algo que no repetiría No me gustaría